Después de que TV Notas publicara que el matrimonio de Regina Blandón y Roberto Flores habría terminado debido a una presunta infidelidad del estandupero con otro hombre. Hoy la pareja rompió el silencio para confirmar que en efecto se encuentran separados y que todo lo demás que se dijo es una mentira. De acuerdo con Grupo Fórmula, a través de un vídeo publicado en YouTube, Roberto y Regina declararon lo siguiente. Además, Regina destacó que es mentira que le deban dinero a su papá, Roberto Blandón, como lo dijo la publicación, no le debemos dinero a mi papá. Eso sí, destacó, en cuanto a las supuestas fotografías que la actriz descubrió en el celular de Roberto, el joven comediante dijo, Ni me revisó el celular ni tengo fotos acá agarrándome con otro güey. Dejen de hacer caso a esas publicaciones. Es puro chisme. Seguimos queriéndonos y admirándonos como siempre, mejor manden buena vibra, que a vos, hay cosas más graves, pic.twitter.com barra 2 1 a 5 Zilflap, Regina Blandón, arroba Regina Blandón, 1 de agosto de 2018 nanolitros. ¡Suscríbete al canal!